Nosotros llegamos ayer de Estonia. Estonia. No hay más, más es la calma, la gente está. Tenme los otros, Señor, piedad, piedad, Señor, Señor, piedad. Gracias. Padre del divino amor, de tu cuerpo a los pensarios, tu pregencia de consuelo. Señor, hermoso, piega el cielo, hasta ti, hasta ti nuestro amor. Salve, salve, estrella de los mares. Salve, estrella de los mares. Salve, salve, estrella de los mares. Salve, 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 salve. La, 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 la. En las fiestas de mañana, tiene magia y el encanto, tiene lujo y la alegría, tiene hacha por el cuerpo y por la calle corrida. La, 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 es el jifón que quiero y que tanto adoro, es el jifón del sueño, es un tesoro, lo llevaré muy dentro de mis entrañas, no te olvidaré nunca, nunca, nunca. El jifón del alma, cuatro décimas de villas, una arena de santores, la playa de San Lorenzo, donde surgen los amores. La, 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 es el jifón que quiero y que tanto adoro, es el jifón del sueño. Es un tesoro, lo llevaré muy dentro de mis entrañas, no te olvidaré nunca, nunca, nunca. La, 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 la ¡Gracias! ¡Gracias!